Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, también en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Alcaldía del municipio de Arauca, deuda 5 meses de pago de subsidio de los estratos 1, 2 y 3, por la recolección de las basuras. Las autoridades civiles y la comunidad del municipio de Arauquita solicita al gobierno dejar más tiempo el grupo especial migratorio en esa localidad. En Serpa suspenderá el servicio de agua potable por la instalación de 12 bombas sumergibles en La Bocatoma. Arroceros del departamento de Arauca no han hecho llegar la respectiva documentación para acceder al subsidio otorgado por el gobierno nacional. El gobierno nacional ha dejado solo al departamento de Arauca con la problemática fronteriza. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca está al mismo nivel que otras universidades del país. Alcaldía de Arauca, deuda 5 meses del pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, por la recolección de las basuras. Si no se cancela esta deuda, la empresa de aseo EMAR cobrará la tarifa plena. La alcaldía del municipio de Arauca le adeuda 5 meses de subsidios de aseo para los estratos 1, 2 y 3 a la empresa de aseo de Arauca EMAR. Si el municipio no cancela estos subsidios, se subirían las tarifas de aseo en el municipio capital. Es una situación bastante compleja, preocupante sobre todo. Aquí estamos en una clara violación del orden constitucional. Estamos en un estado social de derecho que estableció que había que subsidiar los estratos 1, 2 y 3, tal y como fue reglamentado en la ley 142 del 94. Ya estamos en el mes de junio del 2018 y lo que va a ocurrir de este año no hemos recibido el primer mes por concepto de subsidios. Nos hemos visto abocados a hacer las respectivas denuncias entre la Procuraduría. Estamos esperando que esta se pronuncie. Hemos hecho todas las gestiones que están dentro de nuestro alcance. Últimamente lo que se me ocurrió fue solicitar o requerir al señor alcalde para que de manera oficial me dijera o me expusiera cuáles eran los motivos por los cuales a EMAR no se le ha pagado el concepto de subsidio, pese que a otras entidades sí se le ha pagado. Según el gerente de la empresa de aseo de Mara, al no cancelar las alcaldías, los subsidios ponen riesgo a la empresa de aseo. El no recibir los subsidios, sin lugar a dudas, pone en grave riesgo a la empresa. Los subsidios representan el 30% de los costos operativos de la compañía y por lo tanto, de no recibir subsidios en lo que queda de la semana, la próxima facturación nos veremos obligados a cobrar la tarifa plena, dado que la empresa no tiene por qué subsidiar al Estado. ¿Qué ha pasado con esos recursos? Pues yo no soy el ente competente para definir lo que son las entidades de control, la que deberá determinar si fue que la alcaldía utilizó los recursos para otra destinación, pero por lo pronto esa es la situación que hoy nos preocupa. El municipio de Arauca le adeuda 470 millones de pesos por concepto de subsidios para estos estratos. La cuenta de subsidios son alrededormente de 93, 94 millones de pesos mensuales, de manera que estamos hablando de un monto semejante a los 470 millones de pesos a la fecha. Si la administración municipal no cancela los cinco meses, ¿se le cobrará al usuario? El subsidio es un descuento que recibe el usuario vía tarifa. La empresa ha soportado, ha sostenido esa carga financiera durante cinco meses, ya vamos para un sexto y pues sencillamente ya de no recibir los subsidios, pues nos veremos abocados tal como está establecido en la ley, que si no hay subsidios pues entonces sencillamente la empresa debe cobrar tarifa plena. De otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos le confirmó a la empresa de aseo EMAR que el servicio de recolección de basura en los asentamientos urbanos lo deben de cancelar las alcaldías. Bueno, la Superintendencia de Servicios Públicos fue clara y directa en definirnos que como no existen las condiciones técnicas para que EMAR pueda prestar el servicio y cobrarlo en los términos que dice la ley 142, es decir, no hay vías, los predios no están legalizados y por lo tanto la empresa no puede emitirle una factura a estos usuarios, pues sencillamente no existen las condiciones ideales para que la empresa pueda prestar el servicio y por lo tanto el ente territorial tiene que hacerse cargo y responsable de esto. ¿De dónde? Deberá sacar de recursos propios y pagar estos servicios que se presentan en los servicios en los asentamientos ilegales urbanos. Un promedio de 50 millones de pesos mensuales cuesta la recolección de basura de los asentamientos urbanos de Arauca. Bueno, este año nosotros hemos iniciado la facturación, todos los meses venimos facturando alrededor de 50 millones de pesos por concepto de servicio en los asentamientos urbanos, hoy por hoy nos adeudan 250 millones de pesos, pasó la misma situación, emitimos la factura a la alcaldía y la alcaldía la remite a Encerpa, Encerpa no tiene nada que ver con el contrato 135 que tiene que ver en este aspecto de zonas ilegales, estos son temas netamente del ente territorial y por lo tanto yo no le puedo cobrar en Encerpa un servicio que ellos no me contrataron y que no hace parte del contrato 135, por lo tanto el cobro lo estamos iniciando al ente territorial y tal como lo dice la superintendencia de servicios públicos, tendrá la ente territorial que pagarlo de recursos propios. Si el alcalde quiere, se lo podemos seguir haciendo, si no pudiera buscar otra alternativa, no es camisa de fuerza que nosotros seamos los que prestemos el servicio, pero sí quiero quedar claro, es que este es un servicio que no hace parte del servicio normal de aseo y que no es obligación de Mar prestarlo. Si la alcaldía de Arauca no le cancela los cinco meses que le debe de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, la empresa de aseo le cobraría la tarifa plena a todos estos usuarios. Las autoridades civiles y la comunidad del municipio de Arauquita solicita al gobierno dejar más tiempo al grupo especial migratorio en esta localidad. Los controles que realiza la GEMP ha disminuido las acciones violentas. Luego de los compromisos adquiridos del Consejo de Seguridad ampliado en el municipio de Arauquita, hasta el momento se vienen cumpliendo con estos compromisos adquiridos por parte de las autoridades del departamento de Arauca. El grupo migratorio especial viene realizando diferentes controles en esta zona de frontera. En gran medida se han cumplido los compromisos por parte de las autoridades civiles y de la fuerza pública, se han llevado a cabo los diferentes controles por parte del grupo GEN y eso ha permitido que la población, en especial el comercio, sienta que realmente una mayor confianza, que hay un ambiente de seguridad. Sin embargo, es un proceso que debe ser constante, que debe ser permanente. Es lo que le hemos solicitado al gobierno nacional para que nos brinde el apoyo de manera permanente a través del grupo de migración con presencia en nuestro municipio, pero sí ha mejorado notablemente las condiciones después de llevar a cabo el Consejo de Seguridad Departamental. Según el alcalde de Arauquita, en esa localidad se vienen presentando algunos homicidios selectivos. Tenemos algunas situaciones de orden público, de alteración de orden público relacionadas con ya la muerte individual de algunas personas en zona rural de nuestro municipio, pero en el área urbana ha mejorado notablemente el ambiente y la tranquilidad para la ciudadanía. Las autoridades del Departamento de Arauca vienen realizando los controles a personas de nacionalidad venezolana en esta zona de frontera. Se hace a través de las jornadas que se programan con la fuerza pública y el Grupo de Migración Colombia, por eso le estamos solicitando de manera permanente la presencia del Grupo de Migración Colombia en nuestro municipio. Las autoridades civiles y la comunidad del municipio de Arauquita le han solicitado al gobierno nacional que permanezca más tiempo el Grupo Especial Migratorio en esa localidad. Encerpa suspenderá el servicio de agua potable por la instalación de dos electrobombas sumergibles en La Boca Toma. Con estas dos electrobombas se prestará el servicio en un 100%. La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa realizará el 8 de junio una suspensión del servicio de agua potable en el municipio de Arauca para la instalación de dos electrobombas sumergibles en La Boca Toma. Tenemos programado la suspensión del servicio del acueducto para hacer la transición de las bombas que llegaron para instalarlas en La Boca Toma. Básicamente tenemos programado para el día viernes a partir de las 2 de la tarde programado de 2 a 6 aspiramos que antes de las 6 nosotros tengamos solventado el tema, hagamos la transición de las bombas y ya dejemos funcionando unas bombas sumergibles que ellas están diseñadas para trabajar continuamente las 24 horas mientras que en el sistema que está producido actualmente que es provisional esas bombas las utilizamos no las 24 horas sino hacemos unos cortes en horas de la noche y la madrugada precisamente para darles un manejo a esas bombas que no están diseñadas para ese tráfico pesado como tal. Con estas electrobombas instaladas se quedará bombeando agua potable en un 100% en la capital araucana. En la parte técnica nos comentan que son bombas de 140 litros por segundo, son dos bombas entonces son más que suficientes para tener el caudal que requiere actualmente Arauca. Arauca en promedio requiere un caudal de 200 litros por segundo entonces estaríamos más que suficiente con la llegada de estas bombas y lo importante es que estaríamos bombeando continuamente las 24 horas entonces no estaría descompensado el servicio porque el tema es que si nosotros suspendemos y no hay el caudal suficiente pues en horas de la noche pues que no hay casi consumo en horas de la madrugada mientras se hace nuevamente la compensación de servicio pues en algunos sectores de la ciudad como el sistema está por ahora diseñado es de presión continua. Según el gerente de Enserpa encargado, estas electrobombas fueron compradas por la administración municipal. Este es un contrato que se hizo por parte de la alcaldía entonces quizá por eso es que hasta ahora nosotros no hemos podido hacer la respectiva instalación porque las bombas llegaron desde el día viernes entonces hay que surtir un trámite interno, un trámite administrativo entre el contratista y la alcaldía para efectos legales y ya después de eso surtido entonces ya es la parte digamos de nosotros que nos entreguen las bombas y nosotros procedemos a hacerle las respectivas adaptaciones porque igual a las bombas hay que adaptarles algunos implementos para su mejor funcionamiento. El viernes en las horas de la tarde se suspende el servicio de agua potable en todo el municipio capital. Se suspende el servicio, igual se va a seguir bombeando hasta que el agua tratada no vaya en el sistema. Nosotros pensamos que igual nosotros vamos a bombear medianamente, no vamos a suspender totalmente el servicio porque igual nosotros tenemos una fuente por esta contingencia hacer unos bombeos sucesivos pero aspiramos que en un tiempo récord, aspiramos que en dos o tres horas nosotros estamos haciendo esa transición porque tenemos ya toda la logística montada, bajo condiciones normales, que no vaya a ser digamos impases o que pronto un torrencial agua cero, cosas ya bajo condiciones normales nosotros en un tiempo récord podemos estar haciendo esa reposición de bombas como tal. La empresa Servicios Públicos en Serpa espera realizar las respectivas instalaciones en un tiempo récord. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental. Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual, La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Arroceros del departamento de Arauca no han hecho llegar la respectiva documentación para acceder al subsidio otorgado por el gobierno nacional. La siembra de arroz ha disminuido en esta región del país. El secretario de Agricultura Departamental confirmó que la siembra de arroz en el departamento de Arauca ha disminuido y que algunos arroceros no han hecho llegar la respectiva documentación para los subsidios otorgados por el gobierno nacional. El tema del arroz en el departamento de Arauca para este primer semestre se ha visto disminuido en las hectáreas que se habían venido sembrando en el departamento. Por varios factores. Primero, por el tema de precios que el año pasado oscilaron y que fueron muy bajos. Desde el año pasado, en cabeza del Comité Departamental de Arroceros, se ha venido haciendo una gestión ante el Ministerio de Agricultura para que ellos tengan un subsidio en el tema de transporte y un subsidio por los kilos de arroz colocados en los molinos. Aquí en Arauca se hizo una reunión muy importante con la directora de la cadena de arroz a nivel nacional donde se les explicó a los productores el paso a paso y todos los documentos que deben de soportar para hacerse acreedores a este subsidio. Según el secretario de Agricultura Departamental, hasta el momento algunos productores de arroz se han obtenido el respectivo subsidio. En ese momento hay productores que han obtenido el subsidio porque han sido juiciosos en la búsqueda de todos estos documentos, pero creemos que la gran mayoría de los productores en Arauca, lamentablemente, no han tenido la posibilidad de acceder por falta de alguno u otro documento. Los arroceros deben de cumplir con los respectivos requisitos y hacerlos llegar al Ministerio de Agricultura. Eso está determinado, son requisitos que son indispensables para que los productores obtengan estos requisitos. Usted sabe que es una bolsa a nivel nacional donde tienen participación todos los productores del país. En el departamento de Arauca ha sido un grupo de arroceros muy mínimo que han podido tener estos subsidios. En Arauca la verdad es mínima los productores que han accedido a tener este subsidio. Don Orozco, el presidente del comité, ha sido oficioso en dar la información, en hacer que los productores se acerquen y entreguen, se inscriban porque hay que hacer unas inscripciones. Se ha hecho el ejercicio, pero se han faltado algunos documentos. Entonces, esto es lo que ha dificultado para que muchos de ellos no puedan acceder a estos subsidios, que son un aliciente para compensar ese difícil año de 2017 como sucedió para los arroceros. ¿Varios son los factores que ha disminuido la siembra de arroz en el departamento de Arauca? Son varios factores. El principal factor que está en este momento pesando sobre todo es el precio del arroz. No tenemos un precio estandarizado en el país, hay unos picos de precios que nos afectan. También hay algunas importaciones que también han afectado y también una sobreproducción en el país. Y eso se refleja aquí en el departamento de Arauca. El año pasado estuvimos por encima de las 27 mil hectáreas en el departamento, que es prácticamente un... se triplicó el arroz en el departamento y eso hace que el precio del arroz baje cuando hay mucha oferta. Los arroceros deben de cumplir con los diferentes documentos para acceder a los subsidios otorgados por el Ministerio de Agricultura. El Gobierno Nacional ha dejado solo al departamento de Arauca con la problemática de frontera. Comisión de Frontera de la Asamblea de Arauca radicará un documento. El Gobierno Nacional ha dejado solo al departamento de Arauca en el apoyo para mitigar las necesidades de las personas de la nacionalidad venezolana que diariamente cruzan esta frontera. Como presidente de la Comisión de Frontera lo que hemos planteado es primero hacer un documento en conjunto con todos los diputados de tal manera que permita reflejar verdaderamente la dificultad que tienen no los departamentos de frontera, Arauca que es un departamento de frontera, pero que no tiene la misma problemática que todos y en eso hay que de cierta manera exigir los derechos que nos competen sobre todo para mitigar la problemática con los hermanos venezolanos. Estos temas se han manejado por Cancillería, se hablan de recursos para poderlos atender, pero cuando vamos a la realidad observamos que departamentos como Norte de Santander reciben unos recursos grandes de cierta manera y nosotros prácticamente nos dejan en el limbo, nos dejan que con la problemática no tenemos los recursos, entonces eso lo hablábamos en la sesión. El diputado Carlos Hernández radicará un documento en el foro de la SAT que se realizará en la ciudad de Cúcuta. Propuse radicar un documento ahorita que va a ver el foro con la Universidad de la SAT en Norte de Santander en Cúcuta donde verdaderamente le demos a conocer y exijamos la reivindicación del gobierno nacional frente al departamento de Arauca, entonces esa es la idea, ir allá, exigir el tema de seguridad, evaluemos el tema de seguridad, no es el mismo problema que teníamos hace años, hoy en día hay vandalismo, hoy en día hay delincuencia organizada, no solamente es el tema del ELN, de la FARC, de la FARC que estamos hablando de los que están ahí como movimientos activos, pero también hay otra problemática que ha traído el departamento que hace tiempo no lo teníamos y a raíz de eso decidimos en la plenaria que radicar un documento y hemos tenido unos insumos importantes en el tema de ganadería, en el tema del contrabando, en el tema que tiene que ver con la productividad, en el tema de conectividad. El líder político afirmó que el departamento de Arauca necesita más vías para poder conectarse con el centro del país. Necesitamos vías, Arauca realmente, yo siempre lo he dicho, ojalá nos dieran la posibilidad al gobierno nacional de sacar nuestro insumo y realmente tendríamos cómo ser autosuficientes, pero mientras sigamos trabajando, la Arauca que es importante en eventos electorales y solamente cuando se habla de petróleo y suena por la problemática interna pues difícilmente vamos a solucionar esta realidad por la que atravesamos. Entonces, vamos a eso, vamos a radicar ese documento, a exigirle por intermedio a una institución tan importante como la ESAC para que el gobierno nacional entienda de una vez por todas que por favor se reivindique con Arauca. Las regalías deberían de devolvérselas a los departamentos productores para salir de la crisis económica. El tema de las regalías es importante, pero yo le soy sincero, hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Unidad Nacional de Hidrocarburos y hablamos del tema de darle reversa al tema de las regalías para que de cierta manera pudiéramos mitigar toda esta problemática. Y uno lo que entiende es que mientras haya un empoderamiento en el Congreso, difícilmente, Carlos, difícilmente van a permitir que departamentos que tienen procesos de productividad petrolera, pero que tenemos también la problemática social que eso trae, nos den los recursos para mitigar. Entonces, esto realmente no está fácil, el panorama es difícil, les soy sincero. Se habla en las campañas, tanto del doctor Duque como del mismo Petro, que van a, de cierta manera, devolverle parte de las regalías, unos plantean que el 50%, pero inmediatamente la pregunta es, ¿ese 50% es que con los proyectos que tienen que venir del gobierno nacional o son las regalías donde teníamos nosotros como araucanos la libertad de decir dónde invertíamos? Ese es un cuestionamiento que uno se hace y es de las grandes preocupaciones que tiene. Prácticamente sería el mismo sofisma del famoso plan, plan, de contrato plan. El presidente de la Comisión de Frontera de la Asamblea Departamental busca que la SAT intermedia ante el gobierno nacional sobre la problemática de frontera. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10. De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca está al mismo nivel que otras universidades del país. Así lo dieron a conocer durante la rendición de cuentas del año 2017. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca realizó su rendición de cuentas del año 2017 en esta región del país. Arauca tiene un nivel avanzado en sus carreras. Para nuestra universidad es muy satisfactorio poderle contar a todos los araucanos que ya por sexto año consecutivo hacemos rendición de cuentas. Un concepto que para las universidades privadas no es obligatorio, pero que nuestra universidad lo hacía con todo el concepto de generar transparencia y sobre todo de mostrar lo que estamos realizando. Hemos adoptado la metodología GRI como un concepto de movilización y sobre todo de comparar nuestros indicadores. Poder medirnos como se miden las organizaciones en el mundo nos ha permitido también determinar cuántos avances estamos teniendo y cuántas cosas de las que nos hemos propuesto cumplimos, pero también cuáles han sido nuestras postergaciones. En el departamento de Arauca se ha implementado un nuevo nivel educativo. Este es uno de nuestros campus que ya tiene, ha constituido todos los programas a través de nuestro modelo de formación crítico, educación crítico por competencias. Esto implica que ya estamos en un nivel supremamente avanzado en los programas de derecho, el programa de medicina veterinaria, ingeniería, de sistema, psicología, administración de empresas y contaduría ha posibilitado ya con este nuevo implementación de nuestro modelo educativo que nuestros estudiantes se puedan mover en un multicampus. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes de Arauca puedan moverse a Santa Marta, a Medellín, a Pasto, a Neiva, a cualquiera de los territorios donde tenemos y puedan continuar sus estudios. Esto es una gran oportunidad, puesto que si trabajamos en un banco, tenemos la necesidad de partir, pues no vamos a tener que dejar nuestros estudios y ha sido muy significativo esa consolidación que tenemos para el municipio de Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia es una de las universidades con mejores oportunidades para estudiar. Seguimos siendo una gran oportunidad, yo diría que una de las mejores ofertas que tenemos en materia de formación para los araucanos. Esto significa también hacer un proceso de movilización y de entorno. Trabajamos en una dimensión de formar con criterios políticos, pero también con un concepto de la economía solidaria. Nuestra universidad, que es del sector de la economía solidaria, de cara a esas perspectivas y a esos desarrollos que se tienen beneficia también al municipio de Arauca en esas condiciones, seguir trabajando por la calidad. Esa es una de las acciones más importantes y para ello ambientes prácticos de aprendizaje, la consolidación de unas estructuras y unas condiciones para poder tener nuestros programas de derecho como la sala de conciliación, como el consultorio jurídico, donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas y pueden medirse en una realidad de lo que les va a tocar. Creo que es un tema muy importante. Ahora tenemos también la mesa de dinero para los programas de administración de empresas y de contaduría, pero yo creo que lo más importante es una garantía y es que el estándar es exactamente igual en cualquiera de las regiones donde estamos. La Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, está esperando la propuesta para la construcción de la sede propia. Bueno, este es un trabajo que venimos desarrollando. La sede de Arauca, el campus de Arauca, es uno de los más recientes. Nuestra universidad tenía una serie de postergaciones, creo que es muy importante también reconocerlo. Las condiciones que estamos generando para estar y hacer presencia en Arauca cada vez mejoran más. Estamos esperando la propuesta y el momento oportuno y justo para poder generar estos desarrollos. Hemos iniciado algunas estructuras que eran necesarias en otros municipios que también teníamos pendientes, pero estamos seguros que llegará el momento de poder tener esas mejores condiciones para el municipio de Arauca y que seremos los mejores aliados porque llegamos para quedarnos. Creo que eso es lo importante para generar desarrollo en el territorio. Por último, la vicerectora de la Universidad Cooperativa de Colombia afirmó que se están extendiendo a otros municipios del departamento de Arauca. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana con más información en Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!